No. Muy bien, estoy muy emocionado de estar aquí y este, pues gracias por haberme invitado. ¿Estás contento? Muy contento, la verdad que me siento en casa. Yo quiero que le digas a la gente dónde pueden encontrar tu música, aquí sí hay que encantar, aunque sea un poquito esa gente hermosa que va a ver este video de yo. Me pueden encontrar en Facebook como Alberto Carrillo, me pueden encontrar en Google como Alberto Carrillo Canto Autor, y pues las páginas, las páginas todas que automáticamente buscan Alberto Carrillo y ahora ya me reconoceré como artista. Yo quisiera que le cantaras a las muchachonas, estamos en el mes del amor, y la música que tienes, pura música romántica, cántale esa luna. Pues, ¿qué podría cantar? Tantas cosas que tengo en la mente que quisiera cantarlas todo de un solo, pero hay una canción que se llama, precisamente la que está ahorita, Son tus besos, pero es como un poema. Son tus besos como el sol por la mañana, que acarician tu figura por doquier, en mi acoba solamente hay un espacio, donde habita tu fragancia de mujer, donde el tiempo se un poco posible. ¡Qué bonita canción, está romántica! Muy bonita, muy bonita canción. ¿Y quién te inspiras para hacer esa bonita canción? Pues, fíjate que la verdad de las cosas es que cuando yo me inspiro, es fácil. Porque solamente me conecto lo que estoy haciendo, y de repente me vienen las tonalidades a mi mente. Comienza la letra y las notas acá en el momento. Como esa canción, este, lo que estás oyendo ahorita. ¿Eso, para bailar así? Sí, ese es un merengue. ¿Y bailas merengue también? Un poquito, ¿no? A ver, baila un poquito ahí, ¿cómo le vas a ver? Solamente. A ver, ¿cómo le vas a ver? Tira, tira. ¡Eh, eh! Ay, ay, así nomás. Ay, cara. Una herida persona. Ay, de verdad que contenta que estés aquí, mi hijo. Diciendo, no lo conozco, porque ya te había conocido desde la otra vez. Sí, sí. Contábamos antes en La Flores, ahí llegaste. Sí, en La Flores, sí. Pues ahí se, parece que se firmó algo ahí con ustedes. Una gran película con la maestra Cecilia, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llama la película? Magnates y Caballeros. Magnates y Caballeros, ahí está, ese señorón ahí va a salir en esa película. Es que ya están, ya están, ya están, ya están, ya están, ya están. En mayo. ¿El mayo sale ya? Sí, en mayo tienen esa proyección para el mundo. Y, este, pues ahí estoy haciendo un antagónico en esa película. Hacía los lejitos desde el principio hasta que termine la película. Porque soy un agente de la DEA. ¡Wow! Un agente de la DEA. Oye, mi amor, un teléfono donde la gente pueda comunicarse contigo, donde la gente pueda contratarte, donde pueden comunicarse contigo. Bueno, sí, me pueden llamar al área de Los Ángeles, al 323-571-7676. Y, pues por el momento, estamos trabajando toda mi música en otro nivel. Pero, yo creo que esa es una de las bases más principales. Traerla donde está el corazón de nuestra comunidad. Yo creo que la gente es hermosa, que le gusta mucho la música romántica. Me la pidas aquí la música de Alberto Carrillo, al 323-537-4422. De lunes a viernes, y los habos de la Biblia, también está la buena. La música de Alberto Carrillo está buenísimo. Sí, gracias, gracias. La verdad que traje la primicia, porque yo sé que aquí en Los Ángeles, un 98% me dijeron de que no hay romántico, no hay bachata romántica, no hay romántico. Se desapareció, literalmente. Pero han dicho cantantes grandes, ya famosos. No menciono nombres, porque obviamente ya tuve reuniones. Quisiera mencionar el nombre de la persona, de una femenina que voy a trabajar con ella. Dilo, dilo, dilo. No puedo. Oh, no puedo hablar, no puedo decir nada hasta después. Hasta que sale el proyecto. Si hay un proyecto grande que se está llevando a cabo ahorita, y claro, yo creo que en las redes sociales, cuando ya una persona sale como cantautor, como escritor, se riega la bolita por ahí. Por el momento, puedo decir que soy miembro de ASCAP. ¿Cómo están los songwriters? O sea, los escritores de acá, de Estados Unidos. Reciente, porque una persona oyó lo que le llevé en una entrevista que me hizo para el canal 2, CBS News, me dijo esta música, esto debería estar sonando ahorita en los Grammys, lo que van a ver, porque fue hace como dos semanas. Y le digo yo, dije, pues la proyección va en Grammys. De verdad. Nadie puede hacer nada si no es el público. De verdad, felicidades, mijo. Tu música aquí la tenemos, tu música la vamos a tocar, es tu show. Muchas gracias. Para mí ha sido algo rico. ¿Algún abrazo? Sí, claro que sí. Mira. Ha sido algo rico estar aquí contigo, de verdad. No me lo esperaba. Nadie no me lo esperaba. Sorpresa, aquí en la de Champa siempre, gracias. Gracias, mi amor, a ti.